¡Vaya! ¡Parece que se ha roto! Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy yo, Silvielli Y en el día de hoy os traigo un vídeo Probando Yakuza Yakuza 0 ¿Quién me lo iba a decir? Bueno, ya sabéis ¿Qué coño me acabo de decir? Ya sabéis que a mí el rollo japonés me encanta Ya sea Samurai, ya sea Yakuza, Mafia Me encanta Así que digo, ¿por qué no que he probado esta saga? Además, estamos aprovechando que Xbox Gracias Xbox Manda un código de Xbox Gamepad Para este mes Bueno, PC Gamepad Para este mes, así que nada, muchas gracias Este código es de ello Y digo, bueno, lo voy a probar Cosa mala Que está en inglés No me preguntéis por qué La gente Muerta No me preguntéis por qué Esta gente no traduce el juego a español No lo sé ¿Qué pasa? ¿Con quién me tengo a pelear? Ah, detrás mío Hola Y vaya, que no Los demás juegos sí están en español Pero este yo no sé por qué No llegó He visto que Que pastín sí está en español Y un parque Que no es la traducción oficial Pero en Xbox lo he intentado O sea, desde el PC Gamepad Lo he intentado Y si a esa versión No se puede Así que bueno Vídeo de prueba Prendiendo idiomas encima Pa, pa, pa Las peleas son lo que más me gustan Eh, nada Eh, disculpa a Pikachu Que es que estaba aquí a la ventana Y ha visto un gato Yo no sé de dónde ha salido ese gato Y ahora está como loco Buscándolo No está Pikachu El gato ¿Qué? El otro día jugué un rato Y ahora tenemos que ir Me cargue a un tío Supuestamente Pero yo creo que no he sido yo Y tengo que pillar un taxi Pa 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 Buscar A la gente Esta de A los jefes de la mafia Es que está Pikachu detrás Eh Me ha guillado Y me está desconcentrando Me llamo Kiryu Te tengo entendido Y Como que Soy nuevo a la Yakuza A ver Nuevo, nuevo no Pero No va a ti Y yo ¿A dónde quiero ir? Vale Le digo que voy a la Dojima Family HQ Headquarters Ah ¿Dónde está Mi familia? Nos vamos Me lleva Gracias Claro Ahora te voy a estar traduciendo Bueno Si veo apoyo y tal Eh Traeré Traeré más En un futuro Traeré toda la saga Porque a mí me gustaría Tiene buena pinta Y he visto que no Que en español No lo ha subido nadie He visto ahí está Alex el capo Otro muchacho Y esta poco más He visto que es un juego Muy de nicho Que cada vez es menos de mi De nicho De nicho Pero que Que igualmente No es Eh ¿Cómo se dice? Los juegos que son Muy pastrín Primerable No No lo sé Bueno, da igual Nos reunimos Momento serio Y si con el traje Morado Ese es un yakuza De verdad Míralo Es una pinta Y el de las gafitas También ¿Qué pasa? Ni que haya venido corriendo Vaya Que lo he hecho Espera Deizuke Kuse A un coronel Bueno, le llenan No sé qué Haciendo por el retraso Yo todo el día ¿Li天an? ¿Cómo? ¿Taneante? ¿Keyishuwa Sawa? También Otro le llenan Deliente Yo creo que no me lo he cargado Pero vosotros No lo habéis visto Yo le pegué una baliza Pero vaya ¿Cómo para matarlo? Hiroki Aguano Otro teniente Te están acusando a ver ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? ¿Cuál es donde voy a poner? No te lo he hecho ¿No te lo he hecho? No te lo he hecho Yo soy un inútil Vaya Que lo están diciendo ¿Qué estoy diciendo? ¿Verdad? ¿Verdad? Con el caso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De la carta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? ¿Por qué? Vale 8 años No, vaya a ir a la cárcel, ¿no? Esto es como la vela que vi Es un pavo que mataba a alguien y tenía que ir a la cárcel para proteger la yakuza ¿Para que no sospechase de la policía? Y se entreguó y estuvo a 14 años en la cárcel ¡Que no lo he mandado! Que yo no he sido Yo dije el cadáver donde estaba Y aquí me están diciendo que yo lo tiré a algún lado Que por qué matarlo ahí De todos los sitios que hay ¿Esto no será un caso del Capitán Kazama? ¿Qué hilo? ¿Qué tiene que ver Kazama en esto? Eso lo responde ¡Qué simpático! ¡Qué tranquilidad! ¿Por qué no se ha elegido ese lugar? ¿No es el caso de Kazama? ¿Eh? ¿Por qué pillé ese trabajo? ¿De dónde pillé? ¿Por qué eso? ¿Qué? ¡Ah! ¡Una pistola! Que me están enganchando el muerto Nunca me han dicho Que si me siga haciendo el tonto Que yo no he sido El cuerpo que encontraron Fue apalizado Pero tenía una bala en la cara Que acabó con él Pues yo le pedí la paliza Pero yo la bala lo juro que no Que no lo han hecho público La policía ¿Estás seguro de eso? Entonces no fui yo Quien lo mató Que le pegué con Nada Con mis manos Sin nada Y ya está Esa es la verdad Si eso es verdad Esto Significa que eres detenido Una trampa ¿Eso es lo que estás queriendo decir? Sí Que no le he disparado ¿Qué? 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 Más una vez ¿Por qué en ese sitio? ¿De todos los sitios que hay? Sí ¿Qué es lo que me dijo El pavo ese que salía Que no daba dinero? Es la verdad No hay nada. Sí. Me ha atendido una trampa al pavo que me da dinero. Por cierto, el grupo nos ha estado en ese asesinato. Pero yo no le mataba, que estoy envuelto en el asesinato. Pues yo qué hago? Yo no voy a ir a la cárcel. Esto no bajó del otro proyecto que tenemos. Qué piensa Kuzem? Solo hay una respuesta posible. No voy a ir a la cárcel. No me mandes a ir a la cárcel. Qué? Tanto dramatismo. No. Qué gacho? Uy, Señor Jesucristo. Qué gacho que no está el gato ya. Está ahí yo. Entonces qué pasa conmigo? Te estoy encendiendo a dar cigarritos. Pero si me va a mandar a prisión yo no te enciendo ningún cigarrito. Te lo enciendo esto es clavo en un ojo. No lo sé. Pero ahora dice que estaba totalmente perdido. Que sí. Es el lugar donde encontraron al muerto. Es un lugar complicado. Es un lugar pastío. No sé si. No es así. Bueno... El líder quiere... Esa zona. Sí, estoy entiendo Sí, sí, que el jefe quiere ese lugar Y el yo hay, me cargaba aquí Efectivamente Vale, es un lujo más roble, ¿no? Sí, ahora es el lugar Pues ya complicado No, no... Ah, se cojona Ah, quien consigue ese lugar consigue el lugar que dejó Kazama, el capitán de la familia Doji Ika-Chun no es Targato Claro, es como que están buscando el premio a bordo, los tenientes Pikachu No está, no está, no te voy a abrir la ventana Qué malo, es de que no voy a tener idea Yo estoy apuntado, perdido Sí Pero no sé yo, eso no entiendo Ah, vale, ahí está la prisión Ah, mientras está la prisión lo van a reemplazar Y aquí está la prisión lo van a reemplazar Que la prisión lo van a reemplazar Sí Sí Miren Todavía está listo Vale ¿Que me van a mandar en prisión igualmente? ¿Como que le tengo a estudiar 10 horas y ve? Pero mentira Esto es que estén en inglés es complicado Porque te enteras pero parcialmente Entonces puede ser que estés yendo bien O puede ser que no Sí, no la tengo, ya decía yo que no estaba pagando mucho Vamos a pegarle la baliza Aquí todo se arregla a palo Ese, ese, ESE Ese no lo tendría en boca Vaya, que vamos a hablar con E Ey, chicos No, otra vez tú, no Tu pavo borracho, extranjero Que se puso a hablarnos Me trataba en un bar Realmente te está buscando A mí Estás borracho Pero La ciudad está hecha para bebérsela Eh, yo y Kamoyi-kun Que han estado por ahí toda la noche Vale, pero ¿Y qué me queréis contar? ¿Por qué están poniendo música intensa? Bueno, me alegro que alguien está teniendo buena mañana Bueno, me alegro que alguien está teniendo buena mañana Tienes la cara más agri con limón ¿Qué te pasa? Están pasando muchas cosas en mi vida Tengo un favor Yo Que necesito pedirte Vaya Conocimos a Jay Ya me estás pidiendo favores Tío Eh, wey De hecho Que no tengo tiempo Que no voy a aceptar el favor Gracias Solo necesito que hables con un par de tíos Ellos van a venir aquí pronto También van a estar muy enfadados ¿Por qué deberías encargarme de tus problemas? ¿Por qué deberías encargarme de tus problemas? Ellos han venido Vale Empieza la paliza Vale abuelo Ester ¿Por qué me están contando? Mi pupilo ¿Qué pupilo? Oh Vaya Que tienes hasta unas deudas del carajo Que tienes hasta unas deudas del carajo La paliza Yo no tengo dinero para pagar a ver Ah, las deudas de tu profesor son las deudas tuyas Cúpate los huevos Venga, empieza la pelea ¿Cuándo eres tú mi master? Me da igual quien sea Solo dame mi dinero Antes de que te peguemos Pues nada, nos pegamos ¿Por qué? ¡Hombre! ¡Bin Bruno! Para abajo que se va Ya me está... Ya me está liando Ya me estáis diciendo que si le tengo miedo aquí a Bruno Va, va o nos pegamos Esto no tiene nada que ver conmigo Vale, te voy a pagar Eh... Elección sabia Me siento muy mal Muy mal por todo lo que he usado ¿Por qué no lo hacemos en 2 millones? ¿Y quieres pagar doble? No te creo Esto es borracho Oh, tengo el dinero Oh, tengo el dinero Eh, 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 eh Me sale el frío acá Muy buena, muy don Eh... Si le pega Si Bruno nos carga los 3 Los 2 millones son para ellos Si nosotros ganamos Ya no tenemos deudas Vaya, tú no estás borracho Estás loco Bruno es famoso Por reventar cabezas Y que vaya, que nos pegamos a la puta los 3 Me recuerdo Al pago de los juegos del hambre De... El borracho Con el pelo largo, canoso Que había participado en los juegos del hambre Y ahora iba a enseñar a la prota Eh, eh, eh Uno por uno la... La lucha ¿Quieres tirarlo estando en solo? Vale Está dentro del juego, muy bien ¿Me ha pegado? ¿No? Que él no quiere... Participar Va primero el Kojima este Le va a pegar Lo va a reventar Y no van a quedar ni los huesos Kamuyi, Kamuyi A ver, Kamuyi ¡Lucha! Venga, venga ¡Venga, Kamuyi! ¡No, venga! ¡Toma, Kamuyi! ¡No, venga! ¡Toma, Kamuyi! ¿Que no va a hacer falta que pelee yo? Pero yo quería ¿Qué pasa? ¿Estoy aprendiendo cosas o qué? No, venga Yo me quiero pegar ¡Ya está! ¡Está cansado! No! Que onda saca su movimiento Pero yo quería pelearme Está bien Vale, ahora le toca a Guillem, entonces ¿nos seguimos peleando? Venga, que toque a mi. No se llega a alcanzar a Google, pero no te va a trabajar. Venga, ¡pelea! ¿Pero y qué ha sido eso de antes? Como que han prendido árboles. ¿No? ¿Esto es para...? Bueno, esto es para... Joder, tiene driffers tomando las manos. Pero una cosa es otra. Ya sabéis, comentad, dale me gusta y esas cosas, para ver si algún día tengo bombando en condiciones. Que si le pego a esta persona con el modo Stun... Al final los dejo... O sea, me de modo Rush, al final los dejo como Stuneados. No sabes ni de dónde lo llega. Muera para devolver el ataque. ¡Dame, dame! ¡Dame! ¡Dame! ¡Toma! ¡Toma la parda! Y al final, ¿eh? ¡Toma, come on! ¡Para suelo Bruno! ¡Bin Bruno! ¡Toma a mi Bruno! Y la quemada. Vale, vale. Vale. Pero a ti no te puedo coger. A ti hizo un patrón. Cumula la pelea de los Yakuza, ¿eh? Me están cantando. No da gusto pelearte. Y la historia está guapa, por ahora está bien. Vale. Muy bien. ¿Qué ha pasado, mi Bruno? ¿Qué ha pasado? Eso digo yo, ¿qué ha pasado? ¿Quién cojones soy? Sin máquina. ¡San cabajos! ¡Soy un Yakuza! Los gatos no son Yakuza ni son nada. Os pido perdón. Vale. Una coincidencia. Tengo que hacer negocios con tú. Vale. O sea, que su jefe es el mierda que me ha vendido. Que si sabe dónde están. El presidente... Supongo que estará en la oficina a esta hora. Vale. Una building. Vale. Que estará en un boulevard. El país... Que voy a visitar el Pikachu. Que no está el gato. ¿Me escucháis? Ya está, hombre. Que allá no tenemos deuda, ¿no? Sí, está bien. Un trato, un trato. Bruno. ¿Me pica yo, mi niño? Canta, canta el micrófono. Qué bien. Canta el micrófono. Tú, grito. Vale. Nos vamos yendo. Vamos, Bruno. Corre. Venga, Cho. Tita. No. Te vas a tirar la ventana abajo. Dime algo. ¿Quién cojones eres? ¿Por qué estás acercado a mí? Eh... ¿Qué busca? Yo? Bien. La gente de acá... La gente de aquí me llama Baku, me va a arañar la piel. ¡Calla! Calla no, para por fin. Uhhh. Hemos cambiado ahora Si tiene algún problema que nosotras le ayudamos Qué bonito Kiryu Kamoyi y Kamoyi es una máquina Ahí está, mira el lujo Tiene el tamaño de un árbol Kamoyi es yo ¿Dónde trabaja? Pero es un vagabundo ¿Qué trabajo hace? Es un huachacali Un artista de los puños Es un artista Un artista arro de puñetazo Vale, ¿qué? Dígamelo Los clientes pagan Y ellos pues le pueden lanzar tantos puñetazos como quieran Es el anime ¿Sabemos algo? No... Ven y mira ¿Trabaja en el aparcamiento? Sí Cuando quiera vaya a verle Que Kamoyi nos va a enseñar mucho John, yo me enfrento al Kamoyi y nos da una palestra Vale Vale Vale, que nos vemos Un día de esto Ya estamos, nos vamos Vamos a buscar No 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 Estás buscando recluta Yo no quiero Que tengo mucho potencial Que siga buscando que yo no soy tu tipo de tío No Que si sigo así voy a acabar con una navaja en la escondilla Eh Que tú perteneces en la luz Vale, no acabo de conocer No pasa nada, no va a cambiar de opinión Por ahora me voy a rendir Que te voy a ir enseñando a lo largo del camino Bueno Que sigue, tiene habilidades como entrenador Que eso sí Pero que no estoy Para Preocuparme de nadie que no sea yo Que me mantenga vivo mientras Adiós bacho Venga, nos vamos Vale, vámonos pa allá A ver No, pero macho que rápidos hay Eh, me gustan mucho las peleas de los jacuzzi Lo que más me gustan La historia también me está gustando Pero no estoy acostumbrada a jugar juegos con tantos textos, ¿sabes? Tanto pararte a leer Encima, está en inglés Más complicado, si estuviese en español pues más Pero eso, eso me está gustando Vale, vámonos a la misión Y eso, muy, muy chulo Muerte, tío ¿Ya? ¿Me da de tocar los huevos? Joder Y creo que se me ha desconectado Armando mientras Ya está Ay, ya estoy en el modo Rush este Pa' simple Joder, anda que va a haber alguien que me... Doble, doble, doble No, comando, hermano Mando, ratón, todo A mierda No, 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 eh Qué guapo Toma A ver, en el modo Rush En vez de coger al enemigo Le pego pata No es porque el otro fue ese grande Pensaba que era para ello Mira a mí Está muy guapo, esquiva Es que la pelea la habéis visto Pa, 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 pa Vale, entramos Que mejor vayas preparado Get ready, pero es que sentía Yo entro Si nos quedan, ya luego nos preparamos Claro, es que esto va a ser pelea Creo que no sé cómo prepararnos Me cago en tu raza entera, Pikachu Me cago en Dios ¿Has dejado de buscar a tu gato? No hay ningún gato No, no... Me voy a hacer ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? Qué chulo Qué bien Nada, pero voy a disfrutar el culo de Pikachu Que no quiera hablar conmigo el presidente Vaya, que nos vamos a tener que pelear ¡Vámonos! Que no voy a llegar a ningún lado Que aquí me creo, Dukity Me voy a reventar el culo Venga, empieza la fiesta Creo que no se salga Cuidado que este tiene una vara ¿Tienen todos una vara o qué? Qué chula que me ha dado, eh Pensaba que era yo quien le estaba dando Toma en los huevos Vale Es un poco rara la física Vale Encantándole a 2 a la vez ¿Esto es bonito? Mira... Toma Pasa, pasa Tú te vas a volver a levantar Para que te vuelva a levantar Venga Seguimos Por ahora bien fácil No nos matan Pikachu Espero que no haya tocado No, ahora claro Vale, bien Yo no sé por qué Si me salgo del Yakuza Se cambia Se cambia de ventana De pantalla completa a ventana Vale, seguimos Y este espacio es pequeñito Mucho Vaya No se marcaba nunca el buceo este Entrarlo Me acuerdo que había un botón Como para fijar enemigos No sé cuál es Porque el tutorial me lo juego es contigo ¿Vale? ¿Y tú me quedas? ¿Los cuatro? ¿Qué te vas a reír? ¿Te vas a reír? Me cago en tu raza Toma 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 Mierda Vale, cuidado con cabeza Que todavía nos revienta Lo que me queda Solo este ¡Qué bonito Pikachu! Qué bonito Vale ¿Llegamos ya al presidente o qué? Se viene conversación Se viene pelea Se viene ¿Te acojonado? Me va a pegar un tiro Y me voy a quedar ¿Hablando? ¿Sobre qué? No te hagas tonto ¿Por qué me has aprendido una emboscada? Me quedé donde esté Cuidado, ¿eh? Aquí se acaba Vale, te voy a un pico Que te relaje Dios, ¿eh? Parece tanto, tanto Y luego vaya un poquito a pozo Se quedaba Lo que hace es saber pelea Se lo hice lo que me dijeron En ese lugar Que se lo hicieron No te lo hicieron ¿Qué? Un teniente S- ¿Ese es? ¿Ah? ¿Ah qué? Un teniente El de las gafitas Me cago en tu raza entera ¿Qué? 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 ¿Eh? ¿Sí? ¿Eh? 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 ¿Qué estás haciendo? Claro, para que no te encuentre, ¿no? Para que no encuentre que eres tú Bueno, pues hasta aquí hemos llegado ¿No vas a tener que pelear? Oye, no me insurde tampoco, me estás diciendo que soy una mierda Dime a pequeña Por lo menos dime que soy una mierda ¡Pelea! Oye, yo pensé que me iba a pelear con el presidente Al final con un teniente de mi familia Eso sí que no me lucraba Oye, que no me deja solo ¡Venga! ¡Empieza! Queridita, venga, queridita Aquí ¿Qué es eso? Un cigarrito ¿Vamos a pelear con los cigarritos? Me va a quemar la nariz Yo no me fiaba de esto, ¿eh? No... ¿No nos vamos, Vega? ¿Vamos...? ¿Me va a sermonear, de verdad? Yo quiero pelear Me han tenido una trampa ¿Me quieres llevar a prisión? que querían tener una conversación contigo que soy huérfano, orfanato soy huérfano, ¿verdad? que os crecí con Kazama sí, porque está en prisión no pasa nada por ser huérfano es raro que un jacuzza venga de una familia normal Kazama es un hijo de puta ¿por qué? ¿qué ha hecho? ¿que Kazama no está usando como? un humano yo daría mi vida por él que no sé a dónde está queriendo llegar con esto que quiero que espías Kazama por mí ¿qué? vale, si yo pillo el sitio yo sé que no sé dónde hemos cometido los delirados soy el siguiente capitán el próximo liderará la Dojima Family pero que necesita información y Kazama ¿información? sí y dudo mucho que supuche de ti por eso pienso que tú puedes te garantizo un sitio en la mano el tío que se cargó a... ¿qué? 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 ¿qué tengo aceptado? tengo que aceptar que no hay otra ¿qué? 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 bueno, que me una a él o que me una con Kazama la elección es mía ¿qué? 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 es cariño es barco ¿de verdad que eres sabida un barco escolar? ¿quebokas? ¿codeste ojodores? ¿pero crees que eres łóPA no sabes nada de mí si aún no sé nada de me y no sabes nada de Kazama ¿es cierto? yo no.. ya esta Que si no lo estuviese no podría llamarme Yakuza Y ya está, me voy a ir no nos va a pegar ni nada Aunque sea una palicilla tonta Bien Bastante bien Mi vipe es la cosa esta que como que suena Tiene a los médicos y los Yakuza Es algo que tienen en común Ese no es su numero que reconozca quien es Tiene que ser Nishiki llamando aunque no sea su numero Voy a buscar un telefono para llamarlo Un telefono para llamarlo y un telefono para guardar Y despedirnos Para ya Para ya ¿Por que no me deja pasar? A mi esto de los mundos abiertos limitados no me hace mucha gracia Tiene que ser No voy a ir por donde me diga No voy a llamar Primero llamarme y luego guardamos ¿no? Entiendo Entiendo Tiene que ir 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 ¿Donde está?" ¿Donde está? En la oficina de la familia surrender ¿Qué t 발라 está haciendo ahí? No se ¿Qué t�도 está haciendo Yo habito Ana Estoy hablando con D junto Ahora mismo No sé, Kashiwagi-san es... Ano Kazama no... ¡Narugudo, ¿ne? ¡Soyoy! ¿Omais no fue lo que hiciste? ¡Muy, Dojima-Gumi no es de nuevo! ¡Tengo que salir de nuevo! Pero... ¡Tengo mucho tiempo! ¿Tengo mucho tiempo? ¡Tengo mucho tiempo! ¡Que me están teniendo una moca! ¡Tengo que irme a Kashiwagi-san y Kazama-Gumi! ¡Que vayas para allá rápido! ¡Que yo me... que mientras él está moca! O sea, si estamos a escuchar lo que diga Kashiwagi-san ¡Que se ha escuchado sobre el lugar de Sebastião! ¡Que me lo acaba de contar ahora mismo! ¡Que vayas para que hay nada se le escapa casi igual! ¡Que vayas para allá! ¡Estaré ahí en un momento! A mí, por la persona, me está gustando bastante Eso, es lo que he dicho antes, hay mucho texto Pero porque no estoy acostumbrada a jugar, jugar... Que sí, que sí Juego es lo que hay que leer tanto y escuchar tanto No estoy acostumbrada... Y encima están en inglés... ¡Que bueno! Es complicado, es complicado Es complicado Que es... Yo soy bilingüe, hombre Yo estudio en Hogwarts y esas cosas, pero... ¡Para brindas! ¡Para brindas! ¡Para brindas! Pero vaya, la pelea... ¡Fantástica! La historia también está guapa, todo llena de traiciones Primero uno nos traiciona y luego se ve que es que le está traicionando el teniente Que no está pidiendo que espiemos para robarle el sitio en la familia O sea, la familia por dentro está llena de mierda Pero bueno, está guapo Nada, simplemente quería grabar este vídeo Pues... A compartirlo con vosotros Yo seguiré jugando Pero en todo caso, yo creo Que si llevo a grabar La saga Empezaría por el 1 Porque ese sí tiene español Y el 0 A no ser que me lo pille de Steam Y luego le metas un parche en español Es complicado Pero bueno, ya... Ya iremos viendo Y no Eh... Como he dicho Es un juego de nicho Así que entiendo que no... No vaya a gustar tanto Pero bueno Yo... Yo mientras me lo voy a pasar Y me lo voy a pasar a ver Y ya está Qué bien, no me va roto ¡Qué cosa! ¡Vaya! ¡Parece que se ha roto! ¡Qué bien! ¡Funciona, eh! ¡Funciona, eh! ¡Funciona de loco! ¡De loco! ¡Venga, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!